Los retiros son una herramienta que Dios le ha dado a la iglesia con múltiples beneficios. Cada uno de los que participan experimentan el amor de Dios. Por medio de cada una de las conferencias y tiempos de oración, se experimenta el verdadero amor de Dios. También encuentran un buen tiempo para salir de la rutina diaria del trabajo y relacionarse con diferentes personas. Por medio de conferencias como Transformación y Cambio, puede darse cuenta de la necesidad que hay dentro de ellos para que haya una forma de vivir diferente. Con Dios te transforma por dentro, te cambia desde adentro. Por amor, impacta la vida de cada uno, puesto que te das cuenta de la realidad del amor de Dios y el verdadero significado del sacrificio de Cristo Jesús. El perdón ayuda a sanar heridas del pasado y poder liberarse de los verdugos del odio, del rencor y de la ira. Bendiciones y maldiciones. Reclama las bendiciones que Dios te ha dado dejándolas impregnadas en su palabra. Rompe con las maldiciones familiares que a través de las generaciones han venido perjudicando la vida de padres, hijos y nietos. Medios. Cómo utilizar las herramientas como Internet, televisión, música, radio para edificación del cuerpo. La visión. Es el propósito de que no seas un espectador más en la congregación y puedas ser partícipe de lo que Dios encomienda en su palabra, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Relacionándonos con Dios. Cómo mantener el fuego que Dios ha depositado en nosotros por medio del Espíritu Santo, dándoles la oportunidad de cada día poder acercarnos más a Él. Este será un retiro donde te verás cara a cara con Dios.